No hay sistemas de hidrantes en el vertedero de Cerro Patacón, por lo que carros cisternas se abastecen afuera. Luis Carlos Velarde tiene los detalles. Así es, es una situación que preocupa a Eduardo porque debería existir un sistema de apoyo para cuando se dan estas situaciones, los carros cisternas de los bomberos no tengan que hacer un trayecto tan largo de salir a otro lugar para entonces llevar agua al sitio. Esto pertenece a Ancón, donde está este Cerro Patacón y no hay hidrantes allí, por lo que los camiones cisternas vienen hacia el Rotkaru o se van más abajo donde está la Universidad Tecnológica y de allí entonces se llenan de agua para volver a ingresar a la escena. Como observamos en esta imagen, todavía el humo tóxico saliendo. Ha sido un poco controlado porque la pala mecánica que están utilizando le está tirando tierra encima para que precisamente el humo no salga. También se está utilizando mucha espuma. Ya son casi 30 horas de trabajo que lleva el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Puede llevarle un poco de horas más o varios días más tratar de controlar la situación. Y el IDAM ha colaborado con algunos camiones cisternas, pero este tema de que no hay tuberías de agua, no hay hidrantes, no hay nada de eso, allá adentro es una situación que deben ver las autoridades y la empresa que están administrando el vertedero y el uso del mismo. Sí, así es. Nosotros el equipo IDAM ha brindado el apoyo a los bomberos mediante la consecución de dos equipos cisternas, uno de 10.000 y uno de 6.000 galones, los cuales fueron utilizados para sofocarle el incendio y tenemos conocimiento que ya está controlado y ahorita es el proceso ya de apagarlo totalmente. Es una labor que se realiza continuamente con los bomberos. Sí, así es. Nosotros tenemos contacto con los bomberos, de hecho, no solamente para el tema de Patacón, sino cuando hay cualquier otro incendio, ellos tienen comunicación directa con nosotros y si es necesario, nosotros hacemos cierres operativos para aumentar presión. En este caso, tomando en cuenta que en ese sector, en el mismo relleno, no hay sistema de distribución, entonces hicimos el apoyo mediante los cisternas, los dos que les comenté, y el punto de acopio fueron en la tecnológica y otro en Condado del Rey, donde hay tubos de grandes diámetros de 54. Es importante destacar que la empresa responsable del vertedero, la administración del mismo, ha emitido un comunicado donde ve con mucha extrañeza de que el incendio en este vertedero, en la etapa número 2, haya iniciado en tres puntos diferentes. Por eso exige a las autoridades del Cuerpo de Bomberos una investigación exhaustiva. También la región metropolitana de salud ha estado pendiente de la contaminación en el sitio. Se le ha pedido a los trabajadores de ciertas áreas de que utilicen mascarilla y a los residentes de los lugares afectados que si sienten algún tipo de malestar, vayan a un centro de salud para registrar la atención y se les pueda ayudar. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias.